Yo soy François de la Vallière, de la corte del delfín Luis XVI, confidente de María Antonieta y consentido del duque de Orleans. ¿Cómo estás, loquito? Muy bien, gracias a Dios, Gustavo. ¿Cómo te sientes? ¿Eh? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Ya soy del otro lado, gracias a Diosito Santo. Oye, ¿pero saliste bien de esa operación? Pues sí, pero mira qué. Hicé un agujero. ¿Un agujero no importa? Para quitar todo. Todo lo malo fuera. Lo importante es que estás vivo. Nomás dejaron lo bueno. Lo malo en la basura. ¿Cuántas operaciones llevas, Manuel? De esta una y después no volvieron otra vez a metar el quirófano para revisar que estuviera bien. O sea, dos de estas, tres, cuatro, cinco. Cinco con esa última que ya te enseñé que ya estoy casi salando la herida. Chiquitita. ¿Nunca te ha dolido nada? En esta enfermedad del cáncer, Manuel, ¿nada te ha dolido? No. De repente, este, me quitaron los puntos cuando el jueves, hijo. Sí, padre. El jueves me quitaron los puntos. Uno salió rápido, pero el otro se tardó y me jaló. Dije hasta malas palabras. ¿Cosa que nunca dices? Pues no. De repente se salen solas. Manuel, quedo loquito. Cuando se tiene una malvada enfermedad como esta, uno piensa que puede morir. ¿No has pensado tú? En morirme, no. ¿En vencerla? Dije, no, no y no. Le voy a dar a su madre al cáncer. Y así fue. ¿Y lo estás haciendo? Estoy haciendo. Vivo, bam, bam. Mataré al cáncer sin compasión. Tú quieres vivir y nosotros queremos que vivas. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, cuando yo tengo esa vibra tan bonita que tú me dices y que siento del público, cuando fui a Los Ángeles hace poco. Al clásico, ¿verdad? Sí. Al clásico. Al clásico, de clásico, sí. Pero entonces, lo que sentí cuando nombraron a Loco Valdés, en todo el estadio, una ovación de que yo he usado. Una ovación que se siente hasta las entrañas, hasta los huesos más íntimos que tienes. corazón y el melón, 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 melón. Pero tú sabes por qué es eso, Loco? ¿Sí sabes o no? Te voy a decir por qué. Porque llevas una trayectoria que tiene un común denominador y un piso que se llama buen corazón, buen ser humano. tú a lo único que te has dedicado toda tu vida es a hacernos reír, a regalarnos sonrisas, emociones, buen humor. Sí. Y eso lo costa poca madre. Qué rico se siente eso, ¿no? Sí, definitivamente, sí. Ahorita que me lo haces ver también más. ¿Extraen los aplausos? ¿Eh? Extraño el teatro, uff, maravilloso. El tercio escenario, extraño mucho porque sientes al público, aquí está él, ahí está él, aquí estoy yo, estamos juntos. Me da su, su mago embotellado. ¿Cuántos años, Loco, en los escenarios, en el teatro? Los escenarios, pues a sus cuentas, de 53, 54 para acá. De 53 son 47 y 18 son 65 años. Aproximadamente. ¿Qué? Y vigente. ¿No has dejado de trabajar? No. Con tal de cada vez tenemos un trabajo. Oye, Loquito, después de más de seis décadas de trabajar cine, teatro, televisión, centro nocturno, doblaje, todo, hiciste absolutamente todo. Ahorita, a tus 87 años que estás en casa por condiciones de salud, ¿no extrañas el trabajo, Loquito? Sí, no lo voy a extrañar, no lo voy a extrañar, por eso de repente cuando hago estas cosas contigo, las de las revistas, pues puedo esplayarme un poquito, pero un poquito nada más, tampoco puedo hacerle al loco de Oye, y en tus momentos de soledad, cuando no están tus hijos, cuando no están tus amigos. Tengo a mis amiguitos de toda la vida, tengo un gusanito que se llama Campuzano. Ok. El gusano Campuzano, el único gusano marciano. Oye, ¿Y Colofox? Colofox, mi marcial. ¿Ahí anda Colofox todavía? Colofox todavía, está viviendo en Cancún con panfleta y sus chinchulines amaestradas. ¿Y no viene nunca a visitarte? De vez en cuando, sí, es cuando en momentos de soledad, se aparece el cabrón. ¿Te falta hacer algo? Me falta hacer de comer para ustedes. ¿Cocinas? Por lo regular, no. ¿No sabes cocinar? Bueno, lo esencial, sí. Hacer unos huevos, unos fofolitos, refritos. Entonces, por lo regular, mando por comida. Haces bien. Oye, ¿ha habido cosas que que trascienden aparte de tus personajes, de tus voces, de tu risa, de tu simpatía, de lo que eres frente a una cámara de cine, de televisión y demás, en cuestión privada, los chocolocos en la mañana. ¿Chocoloco? ¿Ya no te lo echas mi loquito, el chocoloco? Pues ya me los prohibieron. ¿Cómo era el chocoloco? Dame esa receta. El chocoloco es chocolate común y corriente, digo, no como el corriente, chocolate, buen chocolate, con azúcar. Ajá. Yo le echas una copita de vodka, y haces clic, 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 Y glu, glu, glu. Y vive a México, cabrón. ¿Eso es en la mañana, obviamente? En la mañana, sí, pues chocoloco. Pero solamente un viejo loco se puede tomar un chocolate y con vodka. Oye, ¿y es verdad que tú eres el auténtico creador de las aguas locos de Loco Valdés? Sí, sí, ponía yo a todo el teatro, pero queremos agüita loca, después se acababan y todos se ponían con la feira para traerme otra ración de pehuacanes, vodka, granadina, limones. ¿También se le pone vino tinto? Sí, vino tinto, una botella de vino tinto y una botella de vodka. La próxima entrevista que hagamos va a ser con un par de agüitas locas aquí. Oye, pero ya has dejado todo, ¿no? El garrito y la toque y todo. Tocho, un brocho. Hay momentos en que tienes que dejar las cosas, Loco. Calmados, sí, ya es tiempo, ¿no? Mucho se ha especulado que algunos hijos de Manuel Loco Valdés no han estado al pendiente de la salud de su padre luego de que el pasado 20 de septiembre el comediante se haya sometido a una cirugía para retirarle un tumor en la cabeza. De primera mano, el Loco Valdés reveló si su hijo Marcos Valdés ha estado al pendiente de él. Marcos viene y de vez en cuando habla por teléfono muy seguido Marcos. Sin embargo, el que parece brillar por su ausencia es Cristian Castro. Así lo reveló hace algunas semanas su medio hermano Alejandro Valdés. Te repito que Cris no ha aparecido, no ha aparecido para nada y estamos esperando, te digo, que los únicos que estamos aquí somos mi hermana Norma y yo. Aunque Marcos ha justificado su distanciamiento. Pues Cristian está trabajando mucho. Obviamente trae problemas como cualquiera. Ni siquiera le han marcado. ¿Quién sabe? Eso yo no lo sé. Yo no me atrevo a juzgar eso porque no lo sé. Habría que abrir la boca fuerte y decir a ver si es cierto que mi hermano no ha visto a mi papá. Yo creo que él quiere mucho a mi papá, extraña mucho a mi papá, pero también tiene muchos problemas. Pero es el propio loco quien confiesa ante nuestras cámaras si el gallito feliz ha mantenido o no contacto con él tras su delicado estado de salud. pues muy pocas veces con que se ha querido desconectar un poco de no del problema sino de hacerse para allá. Está en la Argentina completamente desligado. no es que ni a su mamá la va a ver. A pesar del lazo familiar que los une, Cristian se ha mantenido al margen sobre la situación que atraviesa su papá. No. Me hablaba antes muy seguido pero ahora ha dejado de hablar un poco. ¿Algún recado para Cristian? Porque si no viene te puede ver en la tele, ¿no? No, pues un recado para Cristian. ¿Qué pasó, hijo? Pues háblame, voy. Y aquí doña Arcelia Larrañaga y tú fueron muy felices. Sí, señor. Y aquí falleció doña Arcelia. ¿Cómo? Aquí falleció doña Arcelia. Sí, señor. Fue yo yo recuerdo loquito que tú decías y lo platicábamos que 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 doña Arcelia tenía un problema de de demencia senil Sí. al final de de la vida. Fue muy complicado para ti eso, ¿no, Manuel? Pues este sí, porque se fue este enflaqueciendo enflaqueciendo se fue acabando poco a poco. el doctor el doctor me lo dijo que esta enfermedad era que se hicieron como velitas escurriendo, escurriendo y así fue flaca, 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 flaca. y este la mente poco a poco y se iba alejando. Nunca dejó de tener coordinación, pero sí de repente ya se libe el pajarito como digo yo. has tenido muchas muertes en tu vida. Tu papá, tu mamá, hermanos, ¿cuántos? Todos. Rafael, Rafael el Mayor, Germán. El Gran Tintán. El Germán Valdez Tintán, el número uno, 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 uno. Sí estaba muy grueso, ¿verdad? ¿Cómo? Sí estaba muy grueso Tintán. Qué maravilla de... Yo creo que era el número uno, 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 uno. Cantaba, bailaba, actuaba. Era completo. Hacía lo que se le daba la gana, ¿verdad? Todo, todo, todo. Pachucón. Y Pachuco es un sujeto singular, pero que nunca debiera camillar, camillar era trabajar. Ajá. Los Pachucos. Claro que no. Los Pachucos no trabajan. Trabajan las novias de los Pachucos. Por supuesto. Oye, entonces... Y que a las Jainas, deben dominar las Jainas las muchachas. Ajá. Para que se sienta virifán para bailar. Toda carnala que quiera ser feliz con un Pachuco que tenga su veliz después que vaya a su chante, a su casa, a su chante y arregle su veliz y luego a camellar, camellar, trabajar, luego a camellar para mantener al infeliz. Qué chula. Qué chula. Oye, y también don Ramón se nos adelantó. Don Ramón, sí. ¿Quién de tus hermanos está vivo, loquito? De mis hermanos, el ratón nada más. El ratón. Antonio. Antonio, el querido. ¿Y tú le dices ratón a él? Sí. ¿Y él te dice loco? Nos queremos mucho, 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 mucho. Los únicos que quedamos. Bienvenidos a este show mamífico, mamífico de Mohdanskaramashad Gandhi. En esta casa aquí al norte de la Ciudad de México, ¿cuántos años llevas viviendo? Aquí, pues, más o menos como 45, casi 50 años. Wow. ¿Toda tu vida? No, exactamente. Bueno, muchas, de 45 años ya es un demonial de años, ¿no? Ya, desde luego. ¿Y aquí fueron creados muchos de tus hijos? Sí, señor. ¿Y aquí nacieron muchos de tus hijos? Sí, señor. ¿Tienes 10 hijos? 12. 12. 10 hombres y 2 mujeres. ¿Con 5 mujeres diferentes? 2 mujeres y 10 hombres. Pero con 5 señoras distintas. ¿Eh? Con 5 señoras distintas. Ah, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Se llevan entre ellos, entre los todos tus hijos se llevan? Sí, se llevan muy bien. Tus hijos menores, casi no los, quitando a Cristian, a tus hijos no los, yo no he tenido el gusto de, bueno, de conocerlos como Arcelia, Francisco, a Pedro y a Michelle, pero yo sé que son muy cercanos a ti. Pues aquí estamos viviendo juntos. ¿A cuál de los hijos es el que más se parece a ti? ¿Alguno salió loquito? No, pues este, mira, la mayoría se parecen mucho. Si el nariz es talón de gato, como yo comprenderé. Upin, Marcos, Pedro, hay ese talón de gato, chatos, chatos. Yo te quiero mucho, lo sabes, loco, pero, ¿por qué nunca me hubieras dicho cómo te llamas? Fernando Manuel Alonso. Fernando Manuel Valdés Castillo. ¿Y el Alonso no es cierto? No. Valdés Castillo. Fernando Manuel. ¿No te gusta el nombre de Fernando? Pues sí, ¿cómo no? Uno de mis hijos se llama Fernando. Pero nunca nadie te ha llamado, oye, Fer, Fernandito, Nando. A mí no. Oye, yo soy Manuel, que noche a noche no te olvides. Yo soy Manuel, es Andele. Loquito, en la cárcel y en las enfermedades, usted sabe quién es quién, con quién se cuenta y con quién no se cuenta, ¿no? Eso dice. Es un decir, ¿no? Pero es una verdad tremenda. ¿Con quién cuentas? Yo cuando estuve en la cárcel tuve unas visitas muy distinguidas y ahora estoy aquí en la cárcel del cárcel, del cáncer. Antes estuve en la cárcel del Carmen, yo era en la cárcel del cáncer. Entonces, la bola de amigos míos, buena onda, te puedo decir, Rafa Inclán, siempre he estado conmigo. Rafa, qué tipazo el Inclán, ¿verdad? Rafa Inclán, buenísima onda. Alejandro Suárez siempre he estado también. Al tanto, mi compadre Sergio, Sergio Corneta, le digo yo, es corona. Me habla muy seguido preguntándome cómo estoy. ¿Verónica Castro estaba pendiente? Sí, sí, es de un principio. Y preocupada, estaba muy preocupada. El que no se preocupara, hombre. Y el que ríe al último ríe mejor. Y el que está riendo siempre, pues también tiene que reír al último. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Sí fuiste muy mujeriego. Digo, para ser claro, ¿no? Pues, ¿por qué no? Nunca lo he negado. ¿Qué es lo que te gustaba de las mujeres? ¿Todas las mujeres? ¿Alguna en especial? ¿Había un estilo de mujer que te gustara? Pues, el tigre era muy admirador de las femeninas. Mucho, mucho, me gustaba mucho agasajarlas más que podía yo. O sea, mandar flores, todo lo que podía yo. Porque me dice, dime, no es lo poco tiempo en que tú y yo y buen dinero, tú sabes. Claro. Entonces, agarré a la fera y la aventaba. Ahora se la viento a mis hijos o a mis amigos, pero antes nomás a mis puras novias. Con todo amor, con todo cariño. ¿Eras de los amantes a la antigua de aquellos que suelen todavía mandar flores? Sí, mandaba muchas flores yo. ¿Cuál es la técnica, la táctica para conquistar a una mujer? Hacerlas reír, ser caballeroso, ser espléndido, ser un buen amante, ¿de qué? Pues yo creo que tratar bien a una mujer es lo esencial, darle su lugar, ponerla más arriba que tú. Eso fue lo que hice y no es una práctica y no es una práctica que digamos. Así... Es un estilo de vida. Así lo sentía yo. Es un estilo de vida. O será. Tienes un gran amor en la vida, aparte de tus hijos, aparte de tu carrera, aparte de tus nietos. Todos mis hijos, todas mis señoras son los amores de mi vida, no una en especial, todas. ¿Las amaste a todas? Sí, ¿por qué no? Yo soy mamá feliz, ¿qué es que vos sí? ¿Qué es que vos sabes? ¡Ah, pip, pip! ¡Pedigo a las fans! ¡Muleña! Oye, ¿y tú jugabas fútbol, no loco? Un tiempo, sí. ¿Eras bueno? Al principio era yo un matalote. ¿Qué significa eso? Matalote es malísimo. Ajá. Pero poco a poco empecé a, bueno, pues entrenaba y todas esas cosas. Poco a poco empecé a dominar el balón. Bien bajar ese balón, mi loco. Oye, loquito. Y había un equipo de fútbol de ustedes, los artistas, ¿no? Sí, cómo no. ¿Quién estaba en ese grandioso equipo? Aquí hay un retrato. Mi hermano Germán, mi hermano Ramón, mi hermano Antonio el ratón. Loquito, Antonio. Este, mi sobrino, Francisco Panchito. Ajá. Era la computadora checa, ¿verdad, hijo? Oye, y después había uno de artistas, ¿no? Donde estaba el Caballo Rojas, estaba Ortiz de Pinedo, ¿eso no? ¿No tuviste tú en ese también? Ortiz de Pinedo estuvo, pero no jugaba tan bien que llegamos. ¿Qué artistas han jugado bien que tú recuerdo? Lucho Gatica movía muy bien el balón. Daniel Río Lobos, también el cantante argentino. Sí, sí, sí. Muy buenos. Chaparrito, pero buenísimo este Daniel Río Lobos. Muy buenos, fútbolísticos. Venga, anda. Hoy lo quito. Los medios de comunicación en ocasiones hablamos tan a la ligera de las cosas. O sea, ya es del dominio público y todo que te quitaron no sé cuántos millones la Secretaría de Hacienda y demás. ¿Te los quitaron? ¿Te los congelaron? Me congelaron una cuenta pero no de millones. Son 588 mil pesos. ¿Es tu dinero? Sí. Pero pues están a punto de descongelarme la cuenta. ¡Qué bueno! Sí, manito, damos la feria y me compro una estación y te contrato a ti. Por favor. ¿Que sí me contratabas, loco? Claro. Eres un elemento valiosísimo. Querido loco, yo quiero pedirte un último favor, si se puede. Lo que quieras. pero me lo haces. Lo que quieras, dije. Cuídate. ¿Sabes por qué? Porque a mí, perdón que yo sea tan egoísta y hable en primera persona, a mí me haces falta. Te quiero seguir viendo los escenarios. Qué bonito es. Te quiero seguir escuchando hablar. Quiero venir y darte un abrazo. Eso me gusta. Y saberte bien, y saberte bien. Tú usas mucho lo que dices porque sé que es muy sincero. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Te prometo que me voy a cuidar, pero ya es tiempo de que me cuide, ¿no te parece? Ya es tiempo de que te cuide, loco. Ya no hagas locura, ¿sí? Ya no. Hasta siempre, loco. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.